Bueno, obviamente que con lo que pasó anoche en la Copa Libertadores, ganó Nacional de visitante en la Copa y yo creo que ya dio un paso enorme para clasificar a los octavos de final, porque en un grupo que te diría que es parejo con Racing de Avellaneda como equipo fuerte por venir a Argentina y por ser un grande de Argentina, Nacional con Alianza Lima jugaba en un duelo yo creo que directo y Nacional le gana en Lima. Y le gana con un gol de movida, fíjense lo que es el inicio del arranque del partido, Nacional toca la pelota hacia la derecha, va a venir Matías Suárez con un pelotazo largo, pelea vecino arriba, el zaguero la quiere sacar, pifia y se la deja servida a Santiago Rodríguez para que la toque. 11 segundos de juego. El gol que soñás en el baby fútbol. Y el gol que te cambia toda la estructura del partido y que te da la tranquilidad, fíjate. ¿Cómo hacemos? Tirarla para atrás, tirarla larga. Tirarla larga, va vecino, que es importante vecino como peina la pelota. Y después el hecho de Sebastián Fernández presionar al zaguero, porque si Sebastián Fernández no presiona al zaguero, el error de Fuentes no se da. Y también Santiago Rodríguez va a acompañar la jugada. Claro, el lateral se queda en ese caso y no acompaña a Santiago Rodríguez. Y bueno, ese gol le permitió a Nacional jugar mucho más tranquilo. Yo diría que la primera media hora Nacional la dominó. Un partido muy cortado, con muchos roces, con muchas tarjetas amarillas. A Alianza Lima le costó mucho engranar en el juego. Ese es el uruguayo Balboa, que tuvo algunas situaciones en la primera etapa y también algún cruce, en ese caso con Matías Suárez. Es un partido que tuvo, como decía, mucha tarjeta amarilla. Y Nacional tiene alguna chance más de gol en el primer tiempo. Santiago Rodríguez va a tener una sobre el cierre del partido tras un pase fantástico del propio Sebastián Fernández. Este es un remate de Felipe Carballo de afuera. Ahí está el arquero Butrón, que la sacó. Y después hubo alguna jugada de Alianza Lima. Va a haber una sobre todo del canario Luis Aguiar, que con pierna izquierda ahí llega, remata cruzado y Mejía tapa abajo. Mejía fue, yo diría, la figura de Nacional para sostener el 1 a 0 en el partido. Y esta es la jugada de Seba Fernández. Miren qué buen pase que pone a espaldas del lateral para que Santiago Rodríguez, mano a mano con el arquero, pueda llegar a definir. Es urda, además, Seba Fernández, ¿no? Sí, notable. Y después, bueno, creo que termina definiendo bien Santiago Rodríguez, pero el arquero lo achica y tapa muy bien. Así terminó la primera etapa, 1 a 0. En el segundo tiempo se sintió el desgaste físico de varios jugadores de Nacional. Neves venía con una larga inactividad. Vecino hace rato que no jugaba como titular. Terminaron acalambrados Santiago Rodríguez y también Brian Ocampo. Tuvo que hacer cambios Gustavo Munúa. Y, bueno, de a poco Alianza Lima empezó a adelantarse. Y, bueno, tuvo más chances. Incluso en el final Mejía tapa dos o tres acciones de gol. Realmente muy buenas el arquero de Nacional. Ahí lo ven, a Santiago Rodríguez ya acalambrado. Y 60 minutos iban a poner. Sí, sí. Pero, bueno, viste cuando corres mucho un partido internacional. Eso llevó a cambios. Entró el Choricastro en el equipo de Nacional. Después entró Armando Méndez. Cambió el sistema. Puso un volante como Emiliano Martínez. Y después 1-4-1 en el cierre del partido. Y, bueno, hubo algunas acciones de Alianza Lima como para pensar en lo que podía ser el empate. Pero hubo atajada muy buena de Mejía. No es que se metió atrás. Yo creo que se replegó. Al cambiar el sistema, el equipo se fue hundiendo un poquito. Y Alianza Lima tuvo mucho la pelota. Claro, yo creo que lo que trató es de protegerse y que no lo agarraron mal parado. ¿Cómo era esta? ¿Qué pasó acá? Esta es la única jugada que es de un córner a favor de Nacional. Sí, contra dos. Que termina con esta incidencia. Que incluso es una incidencia que termina desperdiciándose porque no la resuelven rápido. La cara de enojado. Y hay un cierre ahí de Corujo muy bueno. Hubo un par de cierres de Corujo muy buenos. Otra es una posición adelantada que cobra el árbitro. Pero bueno, me parece que para Nacional es importante ganar. ¿Y fue offside? Sí, sí, tremendo. Ah, porque la toca después. Ahí. Un metro. No, porque pararon en la cámara cuando tiraba la pelota. No, no, un offside muy claro. Y bueno, después hubo este remate desde afuera. Yo creo que, a ver, como concepto global, Nacional creo que los méritos para ganar lo hace en el primer tiempo. Después lo sostiene con una gran actuación de su arquero. Y me parece que es importante en la libertadora ganar de visitante. Y sobre todo para el arranque de Monúa, que venía con algunos resultados malos a nivel local, esto les viene muy bien de poder ganar. Y aparte de ayer jugó con un equipo muy joven Nacional. Con un equipo prácticamente de 22, 23 años de promedio. Y la verdad que fue un equipo que en el primer tiempo tuvo mucho despliegue físico. En el final hubo algunas jugadas de contra. Esta de Armando Méndez, el anterior del Choricastro. Pero bueno, creo que el segundo tiempo Nacional futbolísticamente mostró menos que en la primera etapa. Por más que tiene algunas acciones como para poder, bueno, aumentar el resultado final, que es muy bueno para Nacional en este grupo. Una vez más una victoria Nacional en el exterior, que es una cosa que se ha repetido a lo largo de la historia. Y también en los últimos años. En la transmisión decían que es el equipo que más ganó de visitantes en la historia de la Libertadores. Exactamente. Lo que marca muchas veces también la propuesta, en este caso ahora de Monúa como técnico, pero también un poco el estilo de Nacional muchas veces de jugar fuera del país. En Lima, hacía rato que Nacional no ganaba y lo puede hacer con el Alianza. Y bueno, para la gente que fue hasta Perú, bueno, un triunfo que realmente es muy bueno. Nacional está volviendo hoy porque el domingo... Esa estadística tiene un contrapeso en las ocasiones de local, porque si no Nacional sería el equipo más campeón de la historia de la Libertadores. Bueno, y también... Tenía más compas que Peñarón. Exacto, y se ve que ha perdido muchos mano a mano en alguna situación. O ha logrado algunos empates acá de local que no le llevan a tener... Pero grande triunfo de visitantes. Sí, y bueno, este es el primero. Nacional ahora vuelve a jugar el jueves que viene acá en Montevideo. Todavía no está definido si en el Centenario o en el Parque Central. La idea es jugar en el Parque Central. Juega con estudiantes de Venezuela, que ayer ganaba 1 a 0 y perdió 2 a 1 de local con Racing de Avellaneda. Así que un partido como para que Nacional pueda volver a ganar y ya arrancar la copa más tranquilo. Bueno, el fin de semana tenemos fecha del fútbol uruguayo, una fecha que es la tercera. Y con partidos realmente muy interesantes. El puntero rentista va a jugar con Deportivo Maldonado como local. Plaza Colonia con Fénix en el Prandi. El Montevideo City Torque juega con Cerro en el Parque Capurro, porque el Centenario no puede ser utilizado. Y un muy lindo partido a las 8 de la noche en el campeón del siglo, Peñarol con Danubio. Después el día domingo tenemos más partidos River y Defensor en el Saroldi. Liverpool, Progreso en Belvedere. Cerro Largo, Boston River, que van a jugar a las 8 de la noche en el Uguilla. Y cierra la actividad Wander Nacional en el Parque Viera. Creo que los dos grandes tienen partidos, te diría, con dificultades. Porque Danubio, a pesar de que no sumó, es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Y Danubio lo puede complicar a Peñarol. Y Wander, que metió 4 de 6. Wander arrancó con Defensor y con Danubio. Wander jugando de local, también lo puede llegar a complicar a Nacional. Así que no es de sorprender si los grandes, de repente, el fin de semana pueden tener algún traspié en los partidos que tienen por delante. Bien. Fede, se saben los reservados. Bueno, se nos viene la eliminatoria. Estamos en un mes que el 26 de marzo Uruguay arranca la eliminatoria con Chile, 19-45. Esa es la lista de 26 jugadores reservados. Que yo creo que, te diría que si no pasa nada raro, los 26 van a estar en la convocatoria final. Porque no creo que haya jugadores del medio local. Me parece que el hecho de haber llamado a Damián Suárez le quita chance a Giovanni González. El hecho de que Viñas haya ido a Palmeiras lleva a que, bueno, ya no haya prácticamente convocado al medio local. Vuelve Martín Silva como arquero. Y después, dentro de la sorpresa de la lista de jugadores convocados, una cara nueva, que es la de Araujo, el saguero del Barcelona, con 20 años, que está citado. Damián Suárez, un jugador ya experiente, 31 años, que juega en el Getafe, que es lateral derecho, que, bueno, lo reserva a Tavares. Mauro Arambarri, un volante que anda muy bien en el Getafe, que yo creo que ocupa el lugar de Torreira, que tuvo fractura de tobillo y que por ahí se mete. Y Nicolás de la Cruz, que es un jugador con las características, de repente, de Brian Rodríguez, de Lozano, de esos jugadores que juegan sueltos. De La Cruz, que ha tenido una gran evolución. De La Cruz es un jugador joven, formado en Liverpool, que se fue a River y que con Gallardo es titular siempre. Y que ha ganado títulos, y ha crecido mucho futbolísticamente. Además de esas caras nuevas, hay, cuando vos ves el plantel completo para el arranque de esta eliminatoria, un recambio... Importante. Muy importante. Muy importante. Yo creo que la mayoría de dudas para esta fecha de eliminatoria pasan por el nivel de José María Jiménez, que hace mucho que no juega en Atlético de Madrid. Por eso creo que se llamó a Suárez, porque me parece que no es de descartar que Cáceres pueda ser utilizado como zaguero si Jiménez no está bien. Entonces, de repente, por ahí se puede poner a Suárez de cuatro y usar a Cáceres como zaguero central. Es verdad que también está Seba Cuates, que es un jugador que el técnico confía mucho en lo que le ha dado. Pero bueno, hay algunos zagueros que de repente no llegan tan firmes como en nuestra etapa. Y me imagino que primero lo va a mirar a Josema, porque Tavares también muchas veces, a pesar de que los jugadores no tuvieran continuidad, en la selección rendía ni los mantenía. Por eso lo llama, por eso está en la convocatoria y apuesta sobre todo al conocimiento y a la jerarquía de José María Jiménez. Tendría que ser muy importante para esta generación José María Jiménez, además, ¿no? Sí, y bueno, de hecho estábamos hablando de uno de los zagueros más importantes en proyección en Europa. Por eso. Pero la realidad que el último, yo te diría, año, ha tenido muchos altibajos físicos. El gran tema de él es la salud física, que lo ha complicado en Atlético de Madrid para ser el estandarte. Fíjate que el Madrid lo deja para sustituir a Godín en cuanto al liderazgo defensivo. Y no puede. Y no pudo jugar con cierta continuidad. Esperemos que ahora arranque un buen dos minutos. Ya está pronto y supuestamente el fin de semana está convocado con Atlético de Madrid para poder jugar. Y después me parece que en el equipo no va a haber grandes novedades. Me parece que Viña le sacó ventaja a la Axal para jugar como lateral por izquierda. Creo que en la mitad de la cancha, Vecino, Valverde, Ventancur, son tres fijos para este inicio de eliminatoria. Y después depende del sistema de elegir. A ver. Si Uruguay contra Chile va a jugar con Cavani de nueve y juega con Brian Rodríguez y Lozano por afuera, como ya probó en muchos partidos. Y si no es tanto suave. O si de repente el técnico apuesta a Arrascaeta y pone uno de los dos para jugar por afuera. A Brian Rodríguez y a Lozano para acompañar a Cavani. Creo que por ahí está un poquito la disyuntiva de la propuesta que el técnico elija. Lo que pasa es que Arrascaeta también está en un gran nivel en el Flamengo. Y no lo podés poner por afuera, no ha rendido. Pero me parece que por afuera, yo creo que el puesto de Arrascaeta es suelto atrás de Cavani. O sea, el tema es ver ahí cómo vos terminás de armar la estrategia para definir un partido que de local con Chile vos vas a tener el peso de ir a ganarlo. Y es importante y siempre Chile. Exacto. Lo que sí creo, y me parece por los nombres que hay, que no van a haber convocatoria de jugadores del medio local. O sea, antes las últimas convocatorias de los jugadores del medio local eran Viña, Vendido a Palmeiras. Y Giovanni González, que me parece que esta convocatoria de Damián Suárez lo deja fuera a Giovanni González. Por lo menos lo que uno tiene como percepción de la lista de 26 que el técnico reservó. ¿Coincide con el clásico esto? No, no, el clásico es después. En realidad sí, porque el partido en Quito es el 31. ¿Y el clásico primero? El clásico primero, el jugador llegaría ese día, en la mañana no sería utilizado. Así que hay una noticia ahí que puede tener que ver con que Peñarón tendría a Giovanni. Exactamente, sí, sí, si el jugador no está convocado, Peñarón puede usar a Giovanni González. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, hoy arranca la Copa Davis, Uruguay-Austria en Gras, en lo que es la chance de que Uruguay se meta en la reclasificación mundial. Muy difícil por el piso donde se juega y también por el ranking de los jugadores de Austria. Pablo Cuevas es el tenista uruguayo con mayor chance de ganar algún punto, pero es muy difícil para Uruguay. Y bueno, creo que por ahí un poco lo distinto de este fin de semana en cuanto a actividad deportiva. Perfecto. Buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias igualmente. Tenemos consejos. Sí, se volvieron las clases y la mejor vuelta a clase está en Vía Confort.